Porque se viene un bono de 15 mil pesos y otro bono de 18 mil pesos para los que tienen la Asignación Universal por Hijos, Asignación por Embarazo, Monotributistas de las categorías A y B. Pero no en Córdoba, Laguí. No en Córdoba. Esto es para el Gran Buenos Aires debido a las nuevas restricciones. Lo van a cobrar por única vez a partir del 26 de abril. Estas categorías que yo nombré, 15 mil pesos entonces para los tres que dije recién y 18 mil pesos para el REPRO, que es el Programa de Recuperación Productivas. Para aquellas actividades afectadas que son, bueno, ya sabemos, los gastronómicos sobre todo, hotelería, todo lo que es turismo, y algunas partes del transporte. Pero bueno, repito, reitero que esto es para el AMBA, es decir, para el Gran Buenos Aires. Vamos a ver qué pasa con respecto a Córdoba si después adhiere a las medidas. Bueno, un bocinazo. Sí, sí, sí. Un bocinazo porque alguien que no vio el semáforo. Bueno, ahí está. No, puede ser también alguien que te está saludando, sí, claro. Ah, claro, sí, sí, vamos a decir eso. Vamos a decir alguien que te está saludando cordialmente, cordialmente. Bueno, Lagui, entonces espero que haya quedado claro que si viene este bono de 15 mil pesos para algún sector, 18 mil, pero aquellos afectados por las nuevas restricciones, Lagui. No, pero no en Córdoba, es decir, en Córdoba no hay gente que lo necesita, acá somos suiza, no hay gente que necesite ayuda ni nada, así que, bueno. Solo para el AMBA. Solo para el AMBA, como siempre ocurre, todo para el AMBA, porque todo pasa allá, ese es el problema, todo pasa allá. Bueno, gracias Karina. Yo naciendo en Buenos Aires. Bueno, gracias Karina. De lo que decía Carlos, con lo que suscribo y coincido plenamente, en el AMBA, por ejemplo, con esto que acaba de decir Karina, una persona, y la asistencia, la UAH, todas esas asistencias que hace el Estado, están bárbaras, mientras sean lagartos, me parece a mí, desde el punto de vista coyuntural, mientras sean para paliar la cuestión, digamos, la realidad, en este caso momentánea, por todo lo que está generando la pandemia, pero una persona que tiene cuatro chicos en Buenos Aires, una señora, tiene cuatro chicos, va a cobrar más la tarjeta, alimentar, más todos los programas sociales que tiene el gobierno, ochenta mil pesos. Ochenta mil pesos. Ochenta mil pesos, más o menos. Sí, sí, sí. Entre ochenta y noventa mil pesos, eso con, en relación a lo que decía Carlos, un médico que recién se inicia, gana, creo que cuarenta y ocho. Cuarenta y pico, si eran menos de cincuenta lucas seguro. Un bombero y un policía, te corre el problema del policía. Que se inicia también. Cuarenta y cuatro mil pesos, un policía. Exactamente. La bonaerense, que recién arranca. Exactamente. Un poquito más, sesenta la metropolitana. Los maestros, sí. Bueno, un maestro también, treinta, cuarenta mil pesos, por eso las desigualdades que lamentablemente genera el propio Estado, al no atender también la coyuntura de aquellos que se han preparado, que se han formado, los grandes profesionales que tiene la Argentina también.